¡Hola! En el vídeo de hoy os traigo una pequeña selección de algunas publicaciones, libros, algunas revistas que tratan en exclusiva del mundo sin gluten o de la celiaquía, ya que muchas veces me preguntáis si existen libros dedicados o centrados en nuestra temática y dónde o cómo los podéis conseguir. Os recuerdo igualmente que en el blog, en el menú de la izquierda, ordenado por carpetas, tenéis una carpeta titulada Libros, donde allí os hablo de estas y de otras publicaciones y además muchas de ellas incluyen un PDF para que podáis descargar la publicación de manera gratuita. Son publicaciones que he ido encontrando en internet horas y horas de búsqueda por la red y os facilito allí el enlace. Hay, por ejemplo, muchos cuentos destinados a los niños para explicarles qué es la celiaquía. Bueno, voy a empezar a mostraros cómo os digo mi pequeña biblioteca del mundo sin gluten. Aquí tenemos el que yo creo que fue el primer libro que me compré que hablaba sobre la celiaquía. Seguro que os suena a muchos de vosotros. Se titula Celiacos Famosos, incluye también recetas de Ser y Arola adaptadas al mundo sin gluten. Este es día del año 2009, bueno, es de la editorial Lo que no existe, ¿vale? Le podéis preguntar a la editorial si todavía tienen en stock y también colaboró FAFE, ¿vale? La Federación de Celiacos de aquí de España. Bueno, este libro, como os decía, es sobre todo de, bueno, pues de lectura, ¿vale? Más que de consulta, porque son diferentes testimonios de personas famosas, pues por ejemplo, Silvia Marzó, que habla de su hijo, que es celiaco, la condesa de Romanones, Leo Carballo, que es un atleta, María Valverde. Aparte también hay otros testimonios de personas anónimas. Ahí, por ejemplo, recuerdo una chica saharaui, etcétera. Pero bueno, está muy bien. Mira, precisamente hablando. Y la verdad es que está muy bien, además. Recuerdo que me lo compré al principio, cuando llevaba poquitos meses con la celiaquía. Bueno, yo ya llevaba un añito así. Y bueno, pues estuvo muy bien conocer otras experiencias. Otro de los libros que consulté en primer lugar es el libro Blanco de la Enfermedad Celiaca, coordinado por la doctora Isabel Polanco. Bueno, este es más como una guía médica, podemos decir. También es del año 2009. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Para que os hagáis una idea, os acerco, os hago zoom en el índice. Bueno, explica qué es la enfermedad celíaca, en qué consistiría una dieta, qué enfermedades asociadas tiene, la famosa dermatitis herpetiforme o la celiaquía de la piel, como le llaman. Diferentes tipos, pues enfermedad celíaca, la celiaquía en el adulto, la problemática social, que hemos tratado alguna vez también en el blog. La genética, que tanto nos interesa, y el uso de prebióticos, ¿vale? Prebióticos y prebióticos que tan de moda parece que están ahora, ¿no? Que parece que se les empieza a conocer un poquito más. Como os decía, es más como una guía de consulta, ¿vale? Porque está elaborada por, todo, por equipos médicos, ¿vale? Son todos doctores. Entonces, bueno, está muy muy bien, sobre todo si te acaban de diagnosticar o, bueno, si quieres ampliar un poquito tus conocimientos. Si no recuerdo mal, este libro creo que os lo colgué también en el blog, ¿vale? Para que lo podáis descargar en PDF. Luego también las asociaciones, ya sabéis que yo pertenezco a la Asociación de Celíacos de Aragón, ha elaborado diferentes guías. Bueno, estas dos seguro que os suena, porque os las mostré hace poquito aquí en el blog. La guía práctica, el niño celíaco en la escuela, que sobre todo, si recordáis, pues estaba enfocada a los monitores de comedor escolar, a los profes, ¿vale? Yo creo que es muy útil. Si podéis conseguirla y tenéis algún peque que va al cole y ir celíaco o celíaca, la verdad es que está muy bien para que la profesora, los niños también, ¿vale? puedan saber un poco en qué consiste y, bueno, también explica un poco qué hacer, ¿no? Qué pautas en la cocina, en el comedor escolar, etc. Y este otro sería uno de esos cuentos para niños que os comentaba. Este también es de la Asociación Celíaca Aragonesa, ¿vale? Fue editado también por el gobierno de Aragón. Y, bueno, está muy bien. Es un cuento que se llama El regalo de Lola. En el que, como os podéis imaginar, pues Lola, que es esta niña de aquí, el celíaco, la acaban de diagnosticar celiaquía. Y, bueno, pues explica un poco cómo es su día a día con ese terrible monstruo que es el gluten, que aparece incluso en sus sueños. Y, bueno, y luego también tenéis, pues algunas actividades, ¿vale? Pues de comprensión lectora, algunos pequeños juegos para que los trabajéis con los peques. Ya perdonaréis que se mueva tanto el vídeo, pero es que estoy sujetando el móvil con la otra mano para poder enseñaros los libros. Y, bueno, os enseño este porque, aunque no sería un libro como tal, yo lo entiendo más como un manual de ayuda, sí que es cierto que mucha gente en Internet preguntáis por el famoso libro de las marcas en el que se explica cada producto o cada marca para comer sin gluten, ¿vale? Pues sería este. Este es el listado oficial de este año, del 2017. Y aquí, yo siempre digo que es un poco como un diccionario porque os sale, si os fijáis, todas esas marquitas de colores, sería como un diccionario, os explica los productos de cada marca. Por ejemplo, vamos a la C y en la C, pues entre otras muchísimas marcas, encontramos Carrefour, ¿no? Pues Carrefour en embutidos y en productos cárnicos. Se nos especifica producto por producto y el tipo de envase que tenemos que buscar, pues en este caso, chorizo extra de 280 gramos, nos explica todo lo que podemos comer con garantías, ¿vale? ¿Cómo se consigue este libro? Bueno, pues para conseguirlo tenéis que ser socios de alguna asociación de España que pertenezca a FACE. ¿Vale? Allí si os acercáis, ya sabéis, hay que pagar una cuota anual y entre, pues, ayuda, talleres, otro tipo de información, os facilitarán también a principio de año el listado oficial de productos aptos, que la verdad es que está bastante bien, ya veis que es bastante gordito, que lógicamente lo renuevan cada año, ¿vale? Bueno, seguimos con más libros. Os traigo este porque me hizo especial ilusión. Bueno, ya sabéis que soy de Huesca, siempre lo digo en el blog y en las redes sociales, y la radio de aquí, Radio Huesca, hace poquito organizó un concurso de recetas, bueno, todos los años lo organiza, pero este año estaba dedicado a la cocina de las intolerancias y digo, ostras, me parece una idea muy interesante. Así que, bueno, participé. No gané, pero bueno, participé y a todos los participantes lo regalaron a este libro con todas las recetas que se habían presentado, incluidas las ganadoras, al concurso. Como os digo, yo este libro lo conseguí por haber participado en el concurso, pero vaya, que sería cuestión de preguntarle a Radio Huesca porque sí que me comentaron que seguramente lo venderían, pero más adelante tampoco sabían muy bien cuándo. Entonces, bueno, este, pues, está muy bien. Bueno, pues ahí tenéis crepes, bolas de patata, risotto, ¿vale? Sin gluten y sin lactosa, especifica ese. Bueno, las recetas que yo mandé aquí las tenéis colgadas en el blog, ¿eh? De todas maneras, las mías. Luego os enseño también este otro, que bueno, aunque se titula Cocinar sin las proteínas de la leche, os lo quería enseñar por la colección. Es de la editorial Larousse, ¿vale? Y es de una colección que se llama Sabores y Bienestar. Ya veis que tiene un formato muy manejable. Además, es de tapa blanda, está muy bien. Tiene unas fotos, bueno, entra hambre con solo verlas, ¿no? Está muy, muy bien. ¿Y por qué os lo enseño? Pues porque esta colección de Sabores y Bienestar, además del de las proteínas de la leche, que es el que tengo yo, tiene también de síndrome, recetas para el síndrome de intestino irritable, recetas sin gluten, ¿vale? Creo que son cuatro o cinco números. Y bueno, la verdad es que está muy bien, fijaros. Es muy finito. Y sin embargo, cuenta con 50 recetas, ¿vale? Que no está nada, nada mal. Bueno, seguimos. Madre mía, seguimos rescatando libros del baúl de los recuerdos. Este, El cubo de los sabores, le tengo especial al cariño, porque también lo compré hace un montón. Yo creo que también es del año 2009. Es de la editorial... Jo, ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo. A ver que lo busco. Es de... Publidisa. No, esa es la imprenta. Bueno, este libro os va a resultar muy fácil encontrarlo o enteraros cómo comprarlo por lo siguiente. Porque si os fijáis en los autores, uno de ellos es Javier Abadías, que es este chico de aquí. Y aunque aquí en el libro lo presentan simplemente como cocinero de sariñera, ¿vale? Seguro que todos vosotros lo conocéis por el blog Javier Abadías y sus recetas. Bueno, pues es el mismo chico. Él ya sabéis que es cocinero profesional. Es también de aquí de Huesca. Y pues eso, en el 2008-2009, si no recuerdo mal, sacó este libro de recetas con su compañero. Y la verdad es que... Bueno, no especifica exclusivamente sin gluten, pero muchas... Yo creo que eran ya sin gluten e incluso se pueden adaptar. O sea que... La verdad es que está muy muy bien. Son recetas además muy fáciles de hacer. Tengo aquí marcado... Chocolate. Como no podía ser de otra manera. Alguna recetilla que prepara en su día y muy rico. Luego también otro libro de otra blogger muy conocida que seguro que los que lleváis más tiempo en la celiaquía como yo os suena es el de Cero Gluten. Recetas para celíacos y no celíacos. Bueno, la escritora María Luisa Barreiro, esta es la blogger que tiene el sitio web titulado exactamente igual. Cero Gluten. También, como veis, pues un libro bastante potente. Este es de la editorial Grijalvo. ¿Vale? Y pues eso. La verdad es que juego todas las fotos de los libros de cocina que son una chulada. Crema de calabacín, asada y setas. ¿Vale? Para los crostrones. Pan sin gluten, aceite, ta, ta, ta. Y la verdad es que está muy bien. También tiene recetas muy curiosas. Bueno, esta chica, como os decía, tiene un blog de recetas y la verdad es que nos gustaba tanto y tenía tantísimo éxito que finalmente se lanzó a elaborar su propio libro. Otras opciones que tenemos también de súper celíacos, súper cocineros sin gluten que todos conocemos. Este es el último que me he comprado. Ya visteis en las redes sociales que me lo compré justo ayer. Creo que no hace falta que os presente quién es, ¿verdad? Mateo Sierra Bayarín. Sin gluten, deliciosas recetas para celíacos. La verdad es que este es de tapadura. Está muy, muy bien también. Es bastante gordote. Es de la editorial Oberon. ¿Vale? Lo tenéis allí. Oberonlibros.com Y también participa FASE. Todavía no me ha dado tiempo porque me lo compré ayer, como os digo. Todavía no me ha dado tiempo de poder preparar ninguna receta, pero la verdad es que tienen una pinta tremenda. Y también me gusta que en el índice tenéis pues ahí un poquillo de explicación de qué es la celiaquía, algo de información nutricional, consejos para elaborar los panes, ¿vale? Y luego tenéis un apartado exclusivo de pan con el paso a paso, foto por foto. La verdad es que, bueno, yo creo que no tiene pérdida. Y luego las recetas están divididas en cuatro grandes bloques, ¿vale? Primavera, verano, otoño, invierno. Se voy a enseñar así un poquillo. Bueno, ya me digáis que no tiene una pinta espectacular. Peras al vino. Ay, pues esto lo tengo que probar yo. La verdad es que, buah, pizza, tiene toda una pinta. Bacalao, tiene toda una pinta buenísima. Ah, que pchucasero he visto por aquí. Qué curioso, mira, tengo que probarlo también. Bueno, pues eso, ya está a la venta, ¿vale? El de Mateo Sierra también. Y luego, bueno, hay muchísimos más libros, como os imagináis, pero tampoco os quería saturar, os quería enseñar un poco una pequeña selección. Y luego os traigo también algunas publicaciones de revistas de kiosco. ¿Por qué? Porque ahora, cada vez que me meto en las redes sociales, veo, pues, raros el día que no salen artículos, o incluso que salen revistas especializadas. Y digo, ostras, pues voy a enseñaros también las revistas que podéis encontrar. Bueno, os traigo esta. Jo, esta no sé si se acordará mucha gente, porque es también del año de la pera, del año catapún. Bueno, por lo que veo, se distribuía en España 3,95€, 4€. Y en México, no sé si en México se seguirá distribuyendo. Aquí en España, desde luego, yo creo que no, le perdí el rastro. Yo me compré los cuatro primeros números y como os digo, de repente en el kiosco dejé de verla. Y estaba muy bien, porque yo creo que esta, sí, efectivamente, era la primera revista que hablaba de intolerancias alimentarias y de alergias. Es decir, no hablaba solo del gluten, sino que hablaba, pues, del gluten, de la lactosa, yo qué sé, alergia a los frutos secos, al látex, estaba muy, muy bien. La verdad es que los apartados, los artículos, es que eran súper, súper interesantes. Yo qué sé, pues, Disneyland, ¿vale? Sin gluten y alérgicos en general, relación de las migrañas, un beso, ¿no? Que últimamente veo muchos artículos sobre un beso, ¿podrá darme un beso? ¿Se ha comido gluten? Sí, ¿no? Bueno, las vacunas, maquillaje, la avena, fijaros, hace ya ocho años, así más o menos, que deben tener en estas revistas, ya hablábamos de la avena sin gluten. Bueno, lactosa, aditivos, paradores, la verdad es que estaba muy, muy bien, es una pena que dejaran de hacerla. Vale, bueno, pues por ejemplo, la leche, vale, un reportaje de la lactosa, la verdad es que estaba muy, muy bien, era muy completa, luego también tenía recetas, te recomendaba recetas y demás. Vale, bueno, os pasó vivir sin gluten y alergias, tenía también página web, como os digo, yo la verdad es que le perdí el rastro, pero oye, si alguno de vosotros la ha vuelto a ver en los kioscos o sabe algo de ella, pues, joder, estaría encantada de que me comentara. Y luego os traigo esto de aquí, que es de Char, vale, ya sabéis que Char tiene publicaciones, hacerse socio, pues la verdad es que es muy fácil, es gratuito, y es tan sencillo como meterte en su página web y rellenar unos datos o incluso yo creo que en muchas asociaciones tienen también el boletín, digamos, la ficha para rellenarlo. La verdad es que estaba muy bien. Yo recuerdo hace, pues eso, 10 años cuando me diagnosticaron la celioquía que me asocié ya a la asociación de celíacos de aquí de mi ciudad y rellené esta suscripción de Char y me enviaron un lote de bienvenida y demás, no sé cómo estar ahora pero bueno, en su momento estaba muy bien. Aunque yo no marqué que era menor de edad, no sé por qué, un día en un envío me llegó junto a mi revista, me llegó el mundo de Millie, que el mundo de Millie es esta libélula que es un personaje creado por la marca para hablar de la celiaquía a los niños, vale, os lo enseño porque si tenéis pequer celíacos en la web todavía siguen trabajando el personaje de Millie y está muy bien. Como os digo, me mandaron el cómic en papel que bueno, la verdad es que me gustó, me pareció muy chulo y me lo quedé como veis, todavía lo conservo 10 años después y bueno, estaba muy bien. Creo que dejaron de editarlo en papel pero lo tenéis en su página web, vale, incluso alguna vez que yo me he metido por ahí a trastear en la web de Char en el apartado de los niños, tenían juegos y todo eso y bueno, aunque como os digo, yo no marqué que eran menor de edad y me mandaron este, en realidad la revista que te envía Char es esta de aquí, vale, que es Your Life. Bueno, esta sería la revista, digamos, el número normal y esta ediciones especiales que de vez en cuando sacan, vale, bueno, os enseño estas dos a modo de ejemplo, la verdad es que está, como veis, bastante gordilla, está muy bien, vale, esta sería la edición especial. Lógicamente, os van a hablar de sus productos, os van a enseñar alguna receta para elaborar con ellos pero bueno, está muy bien porque, como os digo, os dan recetas, etcétera y luego también sacan reportajes la verdad que bastante interesantes. Vale, consejos, bueno, usar un poco de información nutricional de los productos, hablan los expertos, vale, especial y acá famosa, he visto por allí, la verdad es que muy bien y luego la edición especial, pues bueno, son números, como os digo, esto es gratuito, son publicaciones gratuitas, son números, pues bueno, que ya se centran, por ejemplo, la cocina se vuelve digital, viene en internet, tal, pues una blogger, ¿vale? Bueno, pues eso, ediciones especiales que de vez en cuando, que de vez en cuando sacan. Y luego, por último, os enseño esta revista, que es la revista Mazorca, seguro que la conocéis, que es la revista de la asociación, ¿vale? La revista que os mandan desde FAFE, Asociaciones Celíacos de España. Bueno, os enseño esta como os podía enseñar cualquier otra, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Tiene entrevistas, tiene reportajes, estudios, la verdad es que está muy muy bien, ¿vale? Esta ya no sería gratuita porque para que os manden esta tenéis que ser socios de la asociación, ya sabéis, hay que pagar una cuota anual que varía un poquito de una comunidad a otra, pero bueno, yo creo que tiene bastantes ventajas, ¿vale? Bueno, pues la oferta de VIPs, vale, una cerveza nueva que salió, fase joven con el Summer Camp, recetas, ¿vale? Mira, la nuestra, Celia Caragonesa, ¿vale? La verdad es que está muy bien. Y bueno, pues con todas estas publicaciones terminaría esta pequeña muestra bibliográfica, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o queréis que os dé mejor las indicaciones de algún libro, título o editorial, me podéis dejar un comentario en este vídeo o en las redes sociales y os contestaré lo más pronto que pueda. Gracias.